Caballero y ambicioso Ayer era un pobre diablo, ahora derrocho el dinero Tengo puesto de patrón, tengo todo lo que quiero No te ocupo para nada, caricias de sobra tengo No es que sea muy galán, fanfarrono, vanidoso Hay morritas que me buscan, porque soy muy generoso Para ti no vale a nada, para mi estás olvidada Son las leyes de la vida, tenés todo y ahora nada Arrepentida, interesada, te crees muy fina y recatada Eres corriente, bien correteada, ya no me busques, no vales nada Yo no acostumbro a recoger chanclas, me gustan nuevas, no pisoteadas Me buscate otro, algún ondeado, y si te acepta es muy fletado Atrevidos, de Chihuahua Ayer era un pobre diablo, ahora derrocho el dinero Tengo puesto de patrón, tengo todo lo que quiero No te ocupo para nada, caricias de sobra tengo No es que sea muy galán, fanfarrono, vanidoso Hay morritas que me buscan, porque soy muy generoso Para ti no vale a nada, para mi estás olvidada Son las leyes de la vida, tenés todo y ahora nada Arrepentida, interesada, te crees muy fina y recatada Eres corriente, bien correteada, ya no me busques, no vales nada Yo no acostumbro a recoger chanclas, me gustan nuevas, no pisoteadas Me buscate otro, algún ondeado, y si te acepta es muy fletado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!